¡Suscríbete! Y bueno, pues si os acordáis, en el capítulo anterior conocimos al hombre que está detrás de todos estos sucesos y estamos un poquito entre la espada y la pared, porque como tiene al niño, pues puede hacer lo que quiera con él, en plan de hacerle daño, torturarlo, matarlo, y bueno, o sea que tenemos que hacer un poco lo que él nos diga, lo que el hombre nos diga. Y bueno, pues después de encontrarnos al hombre y tal, tuvimos que atravesar el bosque que habían, no sé cómo llamarlos, los hombrecillos estos de madera que le afecta la luz, y bueno, la verdad es que esa parte me pareció súper tediosa, porque lo que dije en el capítulo anterior, un ratillo está guay, porque estás tenso, lo pasas mal y tal, pero ya cuando se hace tan largo esa zona, al final más que tensión es aburrimiento, no sé, yo ya os digo, me pareció la parte más tediosa del juego. Y bueno, no me voy a enrollar más, vamos a continuar, aquí tenemos a nuestro querido llamado Gullet. ¿Puedo moverme? ya, ¿no? Vale, pues no, no, no me podía mover. ¿Qué has dicho lo que me has pedido? Tú ven aquí, Bolet, no te alejas mucho. Esto, me he agachado, me he levantado, pues luego he seguido para adelante, no sé. No me ha dicho quédate quieto. Yo creo que la ha utilizado como excusa, o sea, quería hacerle daño al niño igualmente y... yo qué sé. Yo quiero seguir ya de aquí con mi perro y irnos por ahí a un parque de perros que disfrute, darle un montón de galletas, que el pobre lo está pasando muy mal, y yo qué sé. Darle un montón de caricias, abrazos. E irme a otro país y todo. No quiero vivir aquí. Si fuera el personaje yo, es que, vamos, ponía tierra, mar y de todo de por medio. Pero eso sí, con el perrete siempre. A ver, mira, un guardando, pequeñín, ¿dónde estás? Vale, que aquí. No te alejes mucho, perrete. Ay, para matarle. No, no, no entiendo. No, no, no voy a matar a la paleta. Pero esto, esto es donde dibujaste la línea, un perro de perro. Debería haber dibujado una hace mucho tiempo. No estoy haciendo esto más. No, no lo he traído. No lo he traído a ti mismo, a la chica. ¡Para esconderte detrás de un niño, chico, cabrón! ¡Dios, maldito! Pero no tienes la pistola, amigo, que con la pistola puedes matarle a él, al malo. ¿Qué? Está manchado de sangre, antes. Antes no estaba manchado de sangre. ¡Hostia, bullet! ¡Hijo de bitch, hijo de bitch! ¿Por aquí puedo pasar? Sí. Vale, vale, vale. Te veo, te veo, te veo, te veo. Lo ha hecho algo, lo ha hecho algo, hijo de bitch. Como muere el perro... Dejo de jugar. Ay... Pobrecito, es que encima lo escucho yuriquear. Vale, pero para eso tenemos que largarnos de aquí. Y no por nuestro barrio, sino, ya os digo, poniendo tierra de por medio. Tierra más de todo. Si es que tenemos que salir de aquí con el perro. El niño está muerto, desgraciadamente no podemos hacer nada. Encima ha tirado... Es que... Tonto este, Ellis, ha tirado la pistola. Chicos, no la tires. No tienes que matar al perro, no tienes que matarte a ti mismo. Simplemente te la quedas y cuando veamos a Carver, al malo, mal oso, pues lo matamos a él. Aunque a lo mejor no lo hemos mirado, ¿eh? A lo mejor no llevaba balas y simplemente era para probar... para probarnos. A ver si... Me suena ya haber pasado por esa especie de F. A ver si... Le hacíamos caso o algo, ¿sabéis? No, no sé, no sé. ¿Mentiroso? Creo que pone... LIE, LAI, o como si... Mira, la F otra vez. Creo que es mentiroso. Ay, pobrecillo. Me se está cansando. Sí. Es que las letras esas... Le ponían lo de mentiroso y arriba... No entiendo. Dogs, o sea, perros. No sé, algo... No sé qué problema tiene con los perros el amigo este, pero vamos... Lo vamos a solucionar cara a cara cuando nos veamos. O eso espero. Lo mal que le está haciendo pasar a Perrete. Es que... Creo que cada vez que pasamos por aquí las letras se hacen más claras. Vamos a seguir. Ay, pequeñín. Ya está, ya está. Enseguida estamos en casa. Bueno, ya no gustaría, en verdad. Yo creo que el perro va a acabar muriendo. Muy a mi pesar. Muy a mi pesar, porque no quiero, no quiero. Me indignaría mucho. Pero a mi me da que... Que sea voluntad nuestra o no. O sea, si nos negamos a matarlo... Yo creo que lo acabará matando al otro. Mira, ya estamos empezando a ver mal. No sé si por el cansancio. Pues bueno, en verdad prefiero ir así, aunque vayamos más lentos, de llevar al perro en brazo. Porque si no, luego el perro se aleja, lo pierdo de mi rango de visión y no me gusta. Porque no sé qué le está pasando. No sé qué problema tiene este maldito hombre con... Bueno, hombre. Que no es ni un hombre, es, no sé, un ser despreciable con los perros. Te lo digo en serio. Madre mía. Si me pareció tediosa. Abandona al perro. Por aquí. Abandona al perro. Es que... Abandona al perro. Se me pareció tediosa la parte del bosque. Al principio no, porque al principio me moló, la verdad. Porque ya lo que he dicho antes, que vas así con la tensión y tal. Pero al final... Pues al final sí que se hacía tediosa. Pues esta parte igual. Porque ya no sé cuántas vueltas hemos dado a esta zona, de verdad. Y es como más de lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Lo único es... Vale, que las letras se van haciendo más claras. Pero ahora qué. Yo creo que vamos a estar dando vueltas aquí. Hasta que nuestro personaje caiga rendido por agotamiento. Porque es que se le ve muy cansado esta que no puede más. Además se lo lleje a jadear y todo. Yo creo que al final... O sea, todo este círculo vicioso va a acabar cuando el personaje caiga. Se pondrá pantallazo negro. Es mi teoría, ¿vale? Se pondrá pantallazo negro en plan que como que se ha desmayado o algo así. Ha perdido las fuerzas. Y el perro habrá desaparecido. Ya verás tú. Ya verás tú. Teoría. A ver si se cumple o no. O al final envejecemos aquí y morimos aquí ya de aburrimiento. Porque vaya tela. De verdad. O sea, menos mal que el juego está gratis con el Game Pass. Porque si no... Porque a ver... Me mola la ambientación lo que más me gusta. Me mola mucho el rollo. La idea que han tenido para la historia y tal. Pero... Hay zonas, sobre todo conforme vas avanzando en el juego, que... Que te cansan mucho. Como esta, como la del bosque. Tampoco me quiero repetir mucho, pero... Es mi opinión y es lo que digo siempre. Yo si un juego me gusta mucho, lo digo. Y si no me gusta nada, lo digo. Y si me gustan medias, como es en este caso. Porque tampoco es que no me guste nada. Pero si me gustan medias, también lo digo. Mira lo que yo decía. Sí, al final... Ya está en las últimas nuestro personaje. Ay, con el abandono al perro. Hijo mío, qué cansino eres, de verdad. Pobre perro de mientras sufriendo, ¿sabes? Pobrecillo mío. Bueno. Yo tengo esperanza de que en algún momento se acabe esto. Porque de verdad... Venga, tira pa'lante. No, ya le cuesta hasta andar, ¿eh? No, no, no. Yo creo que una vuelta más ya no da. Y si la da... Una sombra, una sombra. ¿Por qué no lo traducen eso? Unos pies. He visto unos pies. Ahí. Tiene que mirar un poco para... Me ha parecido ver unos pies. Mira lo que os he dicho. Pantallazo negro. Pero por lo menos esa parte de la teoría se cumple. Pues ya está. Qué máquina soy, ¿eh? Teoría 100%. Pantallazo negro. Es que si no, ¿cómo salíamos de esta zona? Pantallazo negro y perro desaparecido. Ya verás. Ya verás. Ya verás tú. Me va a dar mucha rabia, pero el perro va a acabar mal. Y mira que lo mejor del puto juego es el perro. Y ya verás tú. Es que eres tontico, hijo mío. ¿Para qué tiras el arma? O sea, quieres acabar con él, pero te da un arma y la tiras. No, huevo, no. ¿Te la quedas y le matas? Uy, es que es supervivencia. Es primero de supervivencia. ¿Habéis escuchado lo que ha hecho? No me voy a dar un golpe de chile a su esposa. Paul. Mira, a mí ya me da igual Paul. Me da igual las fotos estas. Yo quiero encontrar a mi perro. Pérate porque me acabo de perder. Vale, por aquí, por aquí. Yo quiero encontrar a perrete y salir de aquí. No, no, vale, por aquí creo que volvemos. Madre mía, me estoy perdiendo. Es que creo... Se oyen cosas, ¿eh? Mira, vale. Están hablando de mí. Es el árbol rojo. Hemos venido creo que por allí. Tenemos este camino y este. Madre mía, hijo mío, te va a dar algo, ¿eh? Es que creo que es... Conecta todo a lo mismo, ¿no? Creo que sí que están hablando de mí. O sea, de Bullet, de nuestro personaje. No, por ahí no es. Yo no sé si estoy dando vueltas otra vez en el círculo. Si voy bien. No. Voy al árbol. Estoy dando vueltas en el círculo. ¿Por aquí? ¿Se puede subir por aquí? No, no puedo saltar. No, igual pasa lo mismo que antes, ¿eh? Dando vueltas en círculos, escuchando las voces estas hasta que... Pantallazo negro. Bueno, espérate, porque esto no me suena. No dejes que te vea. Ah, vale, pero siguen hablando de mí, ¿no? No, no, no. Sí, estamos dando vueltas. Porque está ahí otra vez nuestro amigo el árbol. Nuestra referencia para saber que estamos aquí mareando la perdiz. Vale. Amigo mío, ¿cuándo te vas a cansar otra vez? Vale, esto es nuevo. Sí. 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 ¡Gracias, Ellis! Estoy tratando de llegar a ti por horas. De todas formas, solo quería decir que estamos descarando la search. Eso no es algo personal. Pero, hey, tú le dejaste ahí para morir. Es solo es verdad que tú morir en la parte de ahí también. Adiós, Ellis. ¡Gracias, Ellis! ¡Gracias! 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 Me ha pegado alguien, eh. Vale, pues entonces pantallazo negro... ¿Aquí me ves? Aquí mi teoría no ha sido cierta. En vez de pantallazo negro... ...ha sido que me han golpeado. Ese era el... ...el malo. Tengo que ir para acá. Eh... Coño. Es que me va a vibrar, me va a vibrar el mando y como estoy escuchando los susurros estos... ...es la misma imagen, ¿no? ¿Ves? ¿Qué es esto? Esto sí que mola más. Ah, pues da mal rollo, da miedo... ...y bueno, este no, pero el otro como... ...es que ha sido por la vibración del mando entre la vibración y el sonido. No me deja girar la imagen, eh. No me deja girar la imagen, eh. Para ver si tiene algo por detrás. Ostras, aquí sí, eh. Aquí sí. Aquí sí porque no se ve un pijo. Se ve todo súper oscuro. Es que no sé por qué no me deja... No me deja darle la vuelta. Aquí sí que me da miedo avanzar, porque no veo nada. Vale, eh... No. Esto. Levanta la mirada. Me han dado dos iguales. Espérate tú, que se viene susto. Que pesadilla con lo de mi Elis. Despedázalo. Hola, no me jodas. Creo que es un nido. Creo que es un nido de los hombres maderos estos. ¿Y qué hago yo? Pues nada, pues pa'lante. Si me matan, me han matado. Mira, yo ya... Me da igual, es que no se ve nada, eh. Si me matan, me han matado. Mira, yo hay mala suerte. En la vida hay que morir de algo. Es que si no va la linterna, no veo nada y... Creo que tengo que ir... Parece como un túnel, ¿no? Esto. Me he quedado... Me he quedado atorada con algo, porque... No avanza el personaje, ahora. Pues nada, pa'lante. Todo pa'lante. ¿Ves? Al final... No deberías confiar con él. Y ahora por aquí. Al final, teniendo para adelante... Llevas a todas partes. No me hagas esperar. Pues estoy... Ah, ¿qué hay aquí? Una cinta, una cinta. Espérate. La sombra. Pero es nuestro personaje, ¿no? ¿No es el malo? O sea, nos han... Vale, nos han grabado. Estábamos acariciándole, ¿no? Ay, pues... Y es que míralo. Es un amor. Lo digo en serio, ¿eh? Espero que no lo hayan matado. Espero que no lo hayan matado. No, tú no... Tú no has hecho... Bueno, sí, sí, sí que has hecho. Venir a este bosque infernal maldito... Y meterte, adentrarte tú solo con el perro. Porque... O sea, nos ha llamado y se ha cortado. Porque si hubiera esperado... Si hubiera... Tendría que haber dejado que los agentes de la ley hicieran el trabajo. Que él ya está retirado. No me dejo moverme. Pero no sé qué... Es inserido. No sé qué obsesión tiene... Y mirá que lo estaba viendo, ¿eh? No, el perro me preocupa más. No, el perro me preocupa más. Ahora estás listo. Venirá. Es hora. Es hora. Jess... Estoy muy desculpada. Por todo. Si solo podía... Si solo... Si solo no hubiera contado con ti. Si solo no hubiera escuchado. Jess, por favor. Sé que me lo he hecho. Estás matando a ellos, Alice. ¿Qué? ¡Eres un matrimonio y un cabrón! No. Estoy dejo, Alice. ¿Sabes lo que necesitas hacer? Ser un hombre, por una vez. Espero que no esté muerto y se esté marcando un farol. De verdad. De verdad, de verdad. Espero que no esté muerto y se esté marcando un farol. Que el perro no esté muerto, por favor. Por favor. No, es que está muy oscuro. Esta es la tienda de campaña que hemos visto todas las veces. Mira, es la silla de estas de amuleto. No hay nada más. Mira, aquí. Una nota o algo, ¿verdad? Sesión elegible. Progreso estable. El paciente parece abrirse más. Ahora que ha pasado un tiempo desde el incidente. Los dibujos facilitan la rememoración de recuerdos. He conseguido ordenar una línea temporal irregular de acontecimientos. Los niños abandonan la casa del paciente y se adentran en el bosque. El paciente encuentra a un animal herido en una trampa. Algo atrae al paciente. ¿Un animal? ¿Hay un hombre? ¿O es una bestia salvaje? Sucede algo. Este es el recuerdo reprimido. El paciente sale del bosque y se encuentra con un camionero. Seguiré trabajando con los recuerdos reprimidos y continuaré usando métodos de comportamiento. Consultar con la doctora Smith sobre la agresividad como posible síntoma de la neurosis de ansiedad. A lo mejor hablaba de Carver o no. O una persona que pudo escapar del bosque. Yo no me estaba moviendo porque solo me estaba girando. No estaba andando. Y se ha escuchado... Se ha escuchado como pisadas. Vale, ahí tiene que haber algo, me imagino. Una cinta, ¿no? La pista. La pista. La pista. Oh, my God. Y eso ha aparecido ahí, de repente, la casa. A lo mejor se ve mejor así. A lo mejor me imagino así, pero os juro que me va a parecer ver como una mujer moviéndose por ahí. De verdad. Qué mal rollo... Qué mal rollo la casa. Esa es la... Esa es la casa que sale al final de la película de la bruja de Blair. Que se meten... Se meten en la casa y... Y ahí termina todo el tinglao. Bueno, en verdad... Yo creo que si hubieran... Es que la peli... A mí me decepciona un poco. Porque es como cuando entran a la casa es lo mejor, lo más interesante y se acaba. Para mí tendrían que haber seguido en la casa. Dios, yo no quiero entrar ahí. Esto sí que me va a dar muy mal rollo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a terminar esto. Vamos a terminar. Estas marcas de nuevo. Vale, por ahí es por donde ha ido él. Entonces, ¿os acordáis que estaba haciendo así en la pared? Marcándolo como de pintura... Pintura blanca o algo así. Ostras, tú, esto sí que da mal rollo, ¿eh? Esto sí, esto sí, esto sí.